Bienvenidos a Noticias UIA, soy Javier Barrantes, hagamos un repaso de nuestros principales titulares. Malestar en usuarios, aumento de combustibles no se refleja en mejoras de las calles. La población joven es una de las mayores víctimas del desempleo. En los deportes, el surf nacional continúa con muy buen paso. Y en el campo internacional, se mantienen las disputas entre Estados Unidos y China por su mar meridional. El último aumento de los combustibles provoca descontento en los conductores, ya que estos precios no se ven reflejados en las soluciones a infraestructura y presas. Adrián Villalobos con la información. El aumento de los combustibles ha afectado fuertemente a los consumidores que hay en el país. Mucho de lo que se consumía anteriormente se pagaba un precio muy cómodo, y se hizo un gran bajonazo del caso de la doctrina. Hoy en día, la situación se está revirtiendo y está afectando mucho lo que es el bolsillo de las personas que transitan en medio de las presas aquí en el área metropolitana. A inicio del mes de julio se dio el aumento más fuerte en los combustibles de este año en el país. Sin embargo, mientras usted paga más caro para poder tener gasolina en su carro, esta es la realidad de las calles. Entre presas y pocos avances en infraestructura, el dinero de los costarricenses se hace poco para poder circular en el gran área metropolitana, donde más vehículos transitan diariamente. Bueno, en promedio, yo recuerdo más o menos al día unos 100, 120 kilómetros, y antes del aumento estaba en 4.000, 5.000 colones por día. Y ahorita con este incremento, ando alrededor de los 8.000, 9.000 colones diarios. ¿Se duplicó? Sí, claro, casi se me duplicó. Este es el desglose de lo que pagamos en el precio de los combustibles. El color azul es el precio internacional, que representa menos del 40% del valor total. El color naranja, el monto destinado a Recope. Aquí se incluye por orden de la Sala Constitucional los rubros de las convenciones colectivas. Para este año, Recope presupuestó unos 25.813 millones de colones, destinados a la convención colectiva. El impuesto único, de color verde, es el que más golpea su bolsillo. En el 2015, los costarricenses pagamos solo en impuesto único un monto de 457.827 millones de colones. Esto quiere decir que el famoso puente de la platina en la General Cañas, con este presupuesto, no habría tenido que esperar más de 10 años en repararse. Las calles, por lo menos de acá de San José, son de lo peor. Las presas es una cosa insoportable. Aquí no hay una buena reestructuración vial y de ahí, si hablamos del estado de las calles, es deplorable. Es una cosa horrible. Mientras los precios internacionales del barril de combustible tienen tendencia a la baja, aquí en Costa Rica los precios tienden a elevarse. Esperamos un próximo aumento y pues se verá el impacto una vez más en las calles de Costa Rica, que están congestionadas por presas y problemas de infraestructura. Para Noticias UIA, soy Adrián Villalobos. El nivel de endeudamiento de los costarricenses aumenta. Joel Cabezas con el reporte. El 60% de los hogares costarricenses tienen algún tipo de deuda. La alta oferta de créditos por parte de las entidades financieras es alguna de las principales causas. Los datos de Costa Rica evidencian que el 22% de los hogares está pagando hoy deudas por electrodomésticos. 13% de los hogares debe su casa. 11% tiene pendientes con tarjetas de crédito. Y un 5% por adquirir vehículos. Esto según un informe realizado por la firma consultora Cantar Wall Plain. Mucho endeudamiento que nosotros, digamos, que nuestros clientes tienen a nivel nacional, lo que tiene que ver con la parte de las tarjetas de crédito. O sea, ahora en este instante es tan sencillo, tan fácil, que cualquier institución financiera te facilite una tarjeta de crédito, pero eso también está ligado a tasas de interés eventualmente bastante altas. Estamos hablando de redes que andan entre un 48 hasta un 50%. En comparación con los demás países de Centroamérica, los hogares costarricenses son los que presentan mayor endeudamiento. Costa Rica lidera la lista con un 60% de hogares con deudas. Cercanos le siguen El Salvador y Nicaragua con un 58% y un 55% respectivamente. Y más abajo se encuentran Panamá con un 50%, Honduras con un 43% y Guatemala con un 35%. El endeudamiento en los hogares costarricenses se disparó desde un 31% en el año 2013 a un 60% en este año. Este fue un reporte de Joel Cabezas para Noticias UIA. El desempleo golpea a la población joven de nuestro país. Fabiola Chinchilla nos presenta la información. Mientras muchos empiezan el día quejándose por las carreras de sus trabajos, miles de personas desearían estar en sus zapatos, pues se pasan el día buscando un trabajo. La cantidad de personas que llegan a las ferias de trabajo es un ejemplo de cómo el desempleo golpea hoy a miles en el país. Steven Siles, por ejemplo, es estudiante de periodismo y es uno de los que visitó decenas de ferias de empleo y asistió a varias entrevistas de trabajo, por el cual es una víctima más del desempleo en Costa Rica. Siempre que postulo mi currículum, por ejemplo en las páginas web, que hay muchas, piden experiencia. Y entonces es algo ilógico, si estoy buscando probablemente mi primer empleo, no tengo la experiencia que están requiriendo ahí. De todas maneras lo estoy mandando por la necesidad de conseguir un empleo, pero evidentemente no me contratan, ni por lo menos ni tan siquiera me llaman a una entrevista, que es como el siguiente paso. Entonces es un poco complicado porque al final uno está buscando, pues está en la universidad y uno está buscando tener experiencia en algún trabajo y pues las empresas solo piden con experiencia. Entonces es más complicado para uno poder conseguir el empleo. Los datos de la encuesta realizado por el Instituto de Estadística y Censo muestra un 9,7% de personas desempleadas en el 2014. En el 2015 y el 2016 la cifra se mantiene con un 9,6%. Me decían que solamente era por comisiones y esos eran los primeros resultados en el primer mes. Si ya funcionaba yo y vendía el mínimo de cantidad de matrículas en esa empresa, pues ya me dejaban en planilla, ya estaba fijo en la empresa, pero tenía que cumplir esas cantidades de matrículas en el primer mes. Entonces era muy complicado porque al final no me pagaban ni viáticos y solamente era por comisiones. Entonces es bastante difícil porque no nos daban los viáticos para nosotros ir a visitar a los clientes y si no tenía que pagárselos uno. Y al final solamente nos pagaban por las comisiones de esas ventas. Entre las medidas recomendadas por los economistas para disminuir el desempleo en Costa Rica se encuentra fomentar el teletrabajo, incentivar a los jóvenes para que cursen carreras técnicas y la inversión del Estado en obra pública, con el fin de mejorar la competitividad del país y atraer más empresas que ofrecen puestos de trabajo. El desempleo se mantiene como la principal fuente de preocupación para los costarricenses, debido a que cada vez son menos las oportunidades de trabajo. Esto es un reporte de Fabiola Chinchilla para Noticias UIA. Hacemos la primera pausa, ya casi volvemos. En el campo deportivo continúa con buen paso el surf nacional. La información después del corte. Mi nombre es José Antonio Moya González, soy oficial de seguridad desde hace 19 años aquí en UIA. Aquí se siente uno bien, aquí ya y con todo, con todo. Gracias a Dios más bien que el trabajito está ahí, ya y esperamos conservarlo por más tiempo, ojalá, Dios quiera. Hasta David Castro. Ese es un poquillo más, tiene más tiempo que yo aquí. Con David Castro trabajamos desde hace mucho tiempo, digamos que podemos tener como unos, así estando, estando como unos 18 años y medio tal vez. Casi siempre hemos estado juntos. Y ahí nos sentimos como que si fuéramos hermanos. Cuando me voy de vacaciones me hace falta estar aquí en UIA ya. La costumbre, que tengo costumbre a la gente. Y ahí se siente como en casa uno también aquí ya. La costumbre, que tengo. La costumbre, que tengo. ¡Suscríbete! 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 Si yo no pague más lotería de meso no hay papa, zanahoria y cebolla Costa Rica experimenta cambios en las organizaciones que velan por el boxeo Tatiana Stil con la información La evolución en los últimos años en el boxeo en nuestro país se ha visto marcada en cambios en el Comité Olímpico y Coder y Federación El boxeo costarricense participó oficialmente por primera vez en los Juegos Olímpicos de verano en México 1968 Orlando Hernández logra la primera medalla de bronce para nuestro país Posteriormente se han obtenido triunfos y medallas en torneos internacionales aunque la participación es inferior debido a la falta de recursos económicos para preparar a los atletas Estamos metiendo la mano para que se traiga un entrenador de alto nivel que nos dé la confianza Yo ya peleaba guerrero igual, entrego mi corazón y mi garra pero con un poco más de inteligencia, un poco más de orden llevando los pasos del combate entonces estoy muy contento y también ahora tenemos hasta periodistas en la Federación de Boxeo entonces ya eso nos da más a conocer con la gente nos da a conocer también las opiniones de por qué pasaron las cosas Entre los principales exponentes del boxeo en Costa Rica se pueden mencionar Hanna Gabriels, Brian El Tiquito Vázquez, Jason Ramírez y David Medallita Jiménez además de ellos hay muchos representando a nuestro país en las diferentes categorías de acuerdo a su peso Como costarricenses tenemos que saber que estamos en pura cuna en el deporte nosotros no hemos desarrollado un deporte, en ningún deporte hemos desarrollado cultura deportiva entonces se ha ido creciendo y poco a poco se van dando los resultados Y si bien el boxeo no es el deporte más conocido en nuestro país sí se está consolidando, por lo que se espera que tenga un gran futuro Informó Tatiana Stil para Noticias UIA El Circuito Nacional de Surf 2016 tuvo una jornada más los días 15, 16 y 17 de julio en Playa Hermosa Cintia Mendoza con los detalles Esta es la sexta fecha que se celebra el Circuito Nacional Colby Este es el año número 16 que se está celebrando ininterrumpidamente desde el año 2000 que fue la primera edición ahorita estamos en la fecha número 6, vamos para la fecha 7 y última que se va a celebrar en Playa Hermosa El circuito fue presentado por Adrenaline Rush Además la Federación de Surf entregó este año un total de 5 becas deportivas a los surfistas que presentaron buenas notas en la escuela o colegio además que mostraron evolución en su nivel surfístico Recordemos que la federación, sus premios mayores es todo el proceso de selecciones nacionales Cerca de unos 100 mil dólares se invierte año con año en estas selecciones nacionales entonces los atletas que llegan a participar en el Circuito Nacional de Surf lo hacen con ese objetivo con el poder pertenecer a esa selección nacional que invierte en ellos y obviamente los forma como atletas Este año se abrieron 9 categorías Open, Open Femenino, Junior, Junior Femenino, Boys, Girls, Gromet, Mini Gromet y Mini Gromet Femenino El surfista de Santa Teresa de Escobano, Anthony Filigin, se coronó campeón nacional de surf el pasado 19 de junio donde su pueblo fue testigo del primer 20 perfecto en la historia del Circuito Nacional Colby Yo sí te diría que Anthony está viviendo un gran nivel, tal vez el nivel más alto que le hemos visto en su carrera Obviamente muchos quisiéramos verlo ahí, por todo lo que ha dado y todo lo que se ha ganado nada más esperemos que termine de hacer las cosas bien justo como lo ha venido haciendo este año Cabe señalar que este circuito ha servido de gran ayuda para el surgimiento de nuevos talentos asimismo para lanzar a más deportistas costarricenses como nuestros representantes en el extranjero La calidad de la competencia y la organización hacen de este circuito un mega entrenamiento permanente que obliga a los participantes a mantener un ritmo muy saludable Informó Cintia Mendoza para Noticias UIA Hoy de la mano con la estudiante Yulisa Rojas vamos a conocer el caso de Brenda Castro una de las beneficiadas con la red de cuido de la Fundación Génesis La Escuela de Periodismo UIA realiza un proyecto de extensión social con esta fundación Desde que empieza la mañana yo me levanto muy temprano, alisto a mi esposo que va para el trabajo Después me quedo alistando a mis chiquitos para llevarlos a la red de cuido Los dejo, regreso a mi casa y empiezo mi pan Termino por ahí del transcurso de la una y salgo a vender como a las dos Termino tipo tres y ya me voy a recoger otra vez a mis hijos Eso es la rutina de todos los días para mí Todas las mañanas el olor al pan fresco recién sacado del horno es señal de que Brenda Castro sea lista para ganar un sustento diario Desde muy temprano, ella, con la ayuda de su amiga Katherine preparan bolsitas de pan para ir a venderlo a los vecinos de la comunidad de Tejarcillos en Alajuelita En cada bolsita de pan, Brenda agrega una mezcla de esfuerzo y esperanza de brindarle a sus cuatro hijos una mejor calidad de vida Pero para hacer su trabajo tranquilamente, es indispensable la ayuda y protección que se le da a sus hijos en la red de cuido y comedor infantil de la Fundación Génesis Bueno, para mí la red de cuido es una ayuda muy importante para mí porque en lo que yo hago mi pancito, allá me cuidan mis chiquitos Entonces, para mí es una gran ayuda El comedor se ubica en Tejarcillos una zona urbano marginal muy reconocida en el cantón de Alajuelita por ser refugio negativo de males sociales tales como la indigencia, la drogadicción, criminalidad, pobreza extrema, entre otros Este centro se inaugura en el año 1998 con el fin de alimentar a los escolares de esta zona urbano marginal Actualmente, se recibe un promedio de 150 niños a diario y la iniciativa es acreditada por el Patronato Nacional de la Infancia Así como Brenda, muchas madres de familia hoy tienen la oportunidad de progresar y tener una vida mejor Gracias al apoyo del comedor infantil y la red de cuido de la Fundación Génesis Informó Yulisa Rojas para Noticias UIA Hacemos nuestra segunda pausa Ya regresamos con más información Se mantienen las disputas por el mar meridional entre China y los Estados Unidos La información después del corte La Universidad Internacional de las Américas, UIA nace a la vida pública costarricense en abril de 1986 Recuerdo que en mis primeros días como profesor la exigencia era muy grande en la revisión de programas en el horario a cumplir, por ejemplo en la revisión de los contenidos, de los exámenes en la asistencia a los profesores a clase ya existía como las primeras semillas que estaban germinando para producir una universidad que se preocupaba por esos puntos tan importantes en la formación de los estudiantes Su primera sede se ubicó en una edificación contigua al Cinema Gali en el barrio La California La UIA es la primera universidad en ser registrada ante el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada CONESU, organismo estatal que autoriza el funcionamiento de universidades privadas en Costa Rica Conozca y deleite su oído disfrutando del concierto Bohemia en Vivo con el invitado especial Árboles de Luna El evento se realizará el día miércoles 27 de julio a las 7 pm en Jazz Café San Pedro La entrada tiene un costo de 3.000 colones Disfrute del 31 de julio al domingo 2 de agosto en la Feria Hecho Aquí Artesanía Costarricense en la antigua aduana donde podrás disfrutar de espectáculos de danza, poesía, teatro, baile popular, títeres y cuentacuentos La entrada es gratuita y el evento es para todo público Ríase con sus seres queridos en el show El Virilla y su Pandilla con Carmen Chinchilla y Sofía Cháverri El lugar del evento será el Teatro Cantinflas frente al OIJ de San José el día 28 de julio a las 8 pm La entrada tiene un costo de 5.000 colones Para más información puede llamar al 22 22 53 33 Si usted es un amante de la música clásica está cordialmente invitado a disfrutar del Festival de la Música Clásica donde habrá 8 conciertos gratis con 42 artistas en el centro de San José El evento es del 30 de julio hasta el domingo 21 de agosto y la entrada es totalmente gratuita Gracias por continuar con Noticias UIA Siguen las diferencias entre China y Estados Unidos en el mar meridional Alexa Méndez con los detalles Las aguas del mar de China meridional son disputadas por seis países que se mantienen firmes en sus reclamaciones territoriales Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei, Taiwán, China y Estados Unidos China reclama lo que considera su derecho histórico 80% de las aguas del mar meridional los islotes, arrecifes y rocas lo que equivale a casi 3 millones de kilómetros cuadrados Mientras, Estados Unidos continúa su patrullaje militar en la región que contribuye a aumentar la tensión entre las naciones en disputa De acuerdo con las leyes marítimas internacionales el país que ostente la soberanía de cada isla dispone de los 370 kilómetros de las aguas que le rodean a los recursos existentes en ella y en el fondo Para la negociación, China asegura estar dispuesta a reunirse con cada uno de los países por separado Estados Unidos, por su parte, busca la negociación que sea colectiva con el fin de avivar la disputa y traer sus fuerzas al Pacífico Denuncia Pekín Todos sabemos que en este conflicto no hay una solución militar Estamos en una encrucijada Tenemos que sentarnos a negociar y encontrar una solución pacífica y definitiva El mar de China meridional tiene más de 200 islas pequeñas agrupadas en 5 bloques Es considerada vital para el comercio internacional debido a que por ella transitan al año mercancías valoradas en más de 8 millones de dólares Además, alberga importantes recursos naturales y podría contener también gas y petróleo De acuerdo con las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos podría tener más de miles de millones de metros cúbicos de gas natural lo que equivaldría entre el 60 y 70% de los hidrocarburos de la zona Filipinas ha pedido respeto al conocer el fallo El tribunal declaró que Pekín no tiene ningún derecho histórico sobre el territorio disputado ni interés económico La Corte afirma también que China había interferido en los derechos de Filipinas y dañado el arrecife de coral con construcciones de islas artificiales El mosquito que provoca dengue o zika sigue dando de qué hablar en el mundo ya que este también provoca la fiebre amarilla Fabiola Salas con el detalle La fiebre amarilla es una enfermedad aguda y hemorrágica transmitida por mosquitos infectados Los síntomas de esta fiebre son fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio El virus es endémico en las zonas tropicales de África, América Central y Sudamérica El número de afectados ha aumentado en las dos últimas décadas debido a la disminución de la inmunidad de la población la deforestación, el cambio climático y la urbanización La vacunación es la medida más eficaz contra el contagio He recomendado a cada persona que salga de su país y que se dirija a áreas urbanas El riesgo de transmisión de la fiebre amarilla en zonas urbanas puede reducirse eliminando los posibles lugares de la cría de mosquitos y aplicando insecticidas a los contenedores de agua y a otros lugares donde haya aguas estancadas La violencia interracial en Estados Unidos continúa El pasado fin de semana, tres policías fueron abatidos en Baton Rouge, Louisiana María José Arguedas con el reporte El pasado 7 de julio, la muerte de Alton Sterling, de 37 años y padre de cuatro hijos desencadenó el descontento y preocupación por parte de la comunidad negra localizada en Estados Unidos El acontecimiento en Louisiana causó huelgas y movimientos para protestar por la terrible situación discriminatoria que viven muchas personas Tiempo atrás, la postura racial por parte de policías estadounidenses ante personas afroamericanas se convirtió en una constante en el país La tragedia ocurrida al sur del país es una más de las lamentables situaciones que se presentan con gran frecuencia En agosto de 2014 se presentó la muerte de Michael Brown en Missouri así como el caso de Freddie Gray en Maryland en abril del año pasado A partir de esta edición iniciaremos con un nuevo segmento histórico en el cual podrá encontrar fotografías de Costa Rica de ayer y de hoy Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana Entre 1917 y 1949 detrás de la antigua aduana funcionó la Casa del Cuño Acá se fabricaban monedas Hoy su local mantiene el nombre y sustituyó el latón por el cristal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video